Ya es hora, echadas para suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria Nuevas generaciones llevarán naciendo siempre su presencia Eternamente exueltos por la historia Eternamente exueltos por la historia Es 26 de robo y negro Eternamente exueltos por la historia Echada está la suerte Eternamente exueltos por la historia Trinidad Éramos todos muy jóvenes No llegábamos a los 30 años La mayoría éramos de la juventud ortodoxa Pertenecíamos a las clases más humildes Obreros, campesinos, empleados, profesionales modestos y algunos estudiantes Ciertamente hasta estudiantes integraron el movimiento 26 de julio Esto nos lleva a unir el pensamiento de Fidel con el de Martín Recordemos que en la guerra de 1895 La revolución se inicia con los sectores más bajos de la sociedad cubana El objetivo del líder del movimiento Fidel Castro Ruz Era desvincularse de las clases medias y altas Muchas de las cuales no solamente por sus intereses de clase No iban a integrar este movimiento Sino que no habían manifestado ninguna vía Ninguna forma para derrotar al tirano Fulgencio Batista Que había dado un golpe de estado el 10 de marzo de 1952 La estructura del movimiento se hizo en forma celular Mientras observaban estrictamente las normas de seguridad Que exigía su carácter clandestino El movimiento tenía dos comités de dirección Uno militar al mando de Fidel Y el otro civil dirigido por Abel Santa María El movimiento liderado por Fidel Castro Ruz Adquirió una característica de célula Esto permitía que si uno de los implicados era capturado No se conocieran el resto de los participantes en la acción También se tomó como medida que los integrantes No fueran del lugar de destino Donde se iba a realizar la acción Esto le dio una fortaleza evidentemente a este movimiento Que adquirió características únicas en la historia del proceso revolucionario cubano Iniciado en la década de 1950 Las armas, los uniformes y los recursos para la lucha Se obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas Ni políticos corruptos Uno vendió su empleo y aportó 300 pesos a la causa Otro vendió sus aparatos de un estudio fotográfico en el que se ganaba la vida Otro más empeñó su sueldo Y fue preciso prohibirle que se deshiciera de los muebles de su casa Aquel vendió su laboratorio de productos farmacéuticos Y este entregó sus ahorros de 5 años No se aceptaron donativos de las clases medias y las clases altas de la sociedad Para financiar este proyecto revolucionario que se iniciaba en la década de 1950 Y evidentemente esto daba una independencia de movimiento muy grande Tanto a sus líderes como a sus integrantes Porque no tenían compromisos políticos para un futuro Éramos unos desconocidos en el universo político Nunca habíamos aparecido en un titular de un periódico No figurábamos en los cálculos de los politiqueros con vistas a los próximos comicios No pretendíamos entrar en las páginas de la historia Solo teníamos el sueño de un país diferente De empezar la frente entre yugo y cadenas De hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura De desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación Abuso, corrupción De discriminación y de racismo Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar Hasta la libertad o hasta la muerte Hasta la libertad o hasta la muerte